El inalcanzable fantasma Tuve el gusto, tuve el honor de presentar el tema de donde estarás y hoy te presento la segunda parte de ya se donde estas El inalcanzable fantasma Vamos a la pista jóvenes, jóvenes El inalcanzable fantasma Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, mejor me voy a alejar Escazo 5 de mayo y el esquipen Y el copete Ya no es amor lo que sentimos los dos Es por mucho tiempo que llevamos juntos en esta relación El inalcanzable fantasma Ya no, ya no Me van a bajar las llantas, por favor Sufrir, sufrir Aniversario Panchito Vález próximamente Quien que sentir Y el milady Fuevera de Chabelo Chabando de las 17 Jorge Tempo Cacalos del Salvador No quiero olvidarte Y no seguir En esta misma situación Panos locos ya se van, gracias Juan Cosma Fábica Calotepec Ulises Ona Yes Tania Fresas La Habana de los Reyes La Paz Hugo Eri Recuencias Te apoyaremos César Ay, sí, sí, sí Ay, 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 sí, sí ¡Angelitos Winner! Ay, yo no quiero sufrir Sonrisas, Jare, Panasmeros Para qué fingir estas dos Marihua, Nelly, Natasha Ay, 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 Juan Si ya no hay amor Panchito San Antonio Lo que sentimos los dos Es solo una costumbre Cazador y gracia Por mucho tiempo Que llevamos juntos Johnny Diablo Doite Guacán Puebla Miguel Sara El inalcanzable Fantasma Panchitos y piratas, gracias Los desaparecidos Reyes del amor Gracias Hace veinte años Ellos te trajeron Por primera vez Familia Chachi Orales Reyes del amor Gracias Mi compadre El dulcero El inalcanzable El inalcanzable El inalcanzable El fantasma El inalcanzable El inalcanzable El fantasma Los molinos Patrocinador Oficial Tabanero Bonina Rocha Margarita Merino Chitón Panchito Próximo aniversario El Chino Y San Juanes Niños Arcoiris Gracias Oso Intrépido Forever El Inalcanzable Fantasma Ya no quiero más llorar Ya no, ya no Ya no quiero más sufrir Sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor Toda la familia Soto Porque sé que no será Muy fácil Familia Soto Y Margarita Merino Gracias Con de Bonafá y Nueva York El Inalcanzable Fantasma Si hay El Inalcanzable Fantasma El Inalcanzable Fantasma Quiero sufrir Mejor me voy a alejar Para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor Reyes del Imperio Amor lo que la bella y yo Fue en su amor Martín Marlene Crechy Boy Es por mucho tiempo que llevamos juntos Miguel Colombiano Malditos Pan Presentes Chicas Rodelas Chavilocos Locos Locos Changuito Mara Maldito Baggy San Guarnés En el cielo Estrellas En la tierra Mujeres Peñas Nayeli Es una de ellas Chica Sin Control Melita Fandamera Chica Cumiamera Cazadores Guayaba Totol Tigre Choki Coco León Zoe Rogers Para Cazadores En esta misma situación Si fuera paletero Cinco paletas No lo soy de regalo Cinco letras Seamos Yaki Colulita Pantamero El Inalcanzable Fantasma La Pequeña Iris La Pequeña Iris Toda la familia Soto Pequeña Iris El Inalcanzable El Inalcanzable Fundas Fundas ¡Gracias!